Si los que mandan, montan guerras y se matan entre ellos, si son capaces de matar, ¿no van a ser capaces de mentir? Claro. Digo yo. Claro. O sea, matan, arruinan a gente, ah, pero mentir, ¿no? Que mentir está muy feo. Si matan, pueden mentir. Vamos a ver. Eso ya partimos de esa base. Es tan sencillo como eso. La minoría está en los que mandan. Los que mandan son oscuros, son regresivos, son los peores moralmente que hay. Luego tenemos una masa enorme adormecida totalmente y luego tenemos unos pocos, que seguimos siendo una minoría, los que queremos despertar. Ese es un poco el panorama. Unos que controlan, unos que ni saben ni quieren saber nada y otros que queremos saber. Y al querer saber, pues bueno, ya se te van abriendo pequeñas descorrimientos de velo. Pero por lo menos lo que marcamos la diferencia es el que quieres saber, el que quieres comprender este mundo. ¿Seguimos siendo minoría? Sí, pero las minorías no ven el mundo. Las minorías la cambian. Los que mandan son cuatro, son muy poquitos. Entonces, ¿podemos también ver el mundo siendo poquitos? Claro que podemos, pero comprendiendo perfectamente cuáles son las herramientas energéticas y espirituales que permiten crear cambios significativos, que es la humanidad. La humanidad no es la fuerza militar, no es la economía tal y como la conocemos, no es acumular gente lo que cambia el mundo. Es aprender a conocerse a uno mismo, a empoderarse a uno mismo y a liberarse a uno mismo de todas las cadenas mentales que nos han impuesto desde que nacimos. Personas muy abiertas a crecer espiritualmente, es un 20%. Dentro de esos hay muchos rangos de diferencia, es decir, no todos pueden estar exactamente en el mismo lugar. Hay unos muy comprometidos, otros medianamente comprometidos, otros poco comprometidos, pero ya con la escucha activa. Así que es un 20% de toda la humanidad. No está nada mal. O sea, está bastante bien. Lo que pasa es que si tomamos por la calle a personas al azar, el 80% no quieren saber absolutamente nada e incluso se muestran hostiles respecto a cualquier tentativa de mirar hacia adentro. Élites políticas y sociológicas que han ido durmiéndote desde que naciste. En gran parte uno se va durmiendo cuando te van construyendo un relato que no encaja con la realidad. Pero ese se superpone a la realidad. Que eso es lo que llamamos educación. La educación es que tú, desde muy pequeña, ya vas recibiendo una serie de información de cómo funciona el mundo que se va superponiendo a tus propias intuiciones. Entonces tú tienes tus intuiciones, tus pensamientos, tu manera de ver el mundo, y luego ellos te superponen otra. No, el mundo es así. Esto es de esta manera. Y además, si tú lo contradices o lo cuestionas, tienes un refuerzo negativo. O sea, tienes un castigo. No, tú estás loca. Esto no funciona así. ¿Tú qué te has creído? O sea, recibes, reprimendas e inputs negativos en el caso de que contradigas esa imposición intelectual. Así que la mayoría de seres humanos adoptan una estrategia adaptativa y dicen, bueno, pues yo acepto esto porque parece que así me dejan en paz. Con lo cual, se van desconectando poco a poco de los instintos y de las intuiciones. Y están en ese estado en el que no escuches tus instintos porque te dan problemas, no escuches tus intuiciones porque vas a tener problemas, con lo cual al final que estás adormecido. Cuando hay una presión energética muy fuerte, cuando hay una gran acumulación, cuando, por ejemplo, esa capa de mentalidad que se va superponiendo sobre ti alcanza un punto muy fuerte, ahí emerge el líder de drío. Y tienes dos opciones. Una es disociarte, que es la que toma la mayoría de las personas. O sea, yo no puedo con esto, con lo cual me rompo. Y mi personalidad se divide por lo menos en dos partes, que pueden ser muchas más. O miro de frente al problema. Miro de frente a lo que está pasando. Me miro a mí, miro hacia el otro lado. Y entonces es cuando uno empieza a despertar. Esa es la principal disyuntiva. Frente a una presión fuerte, una crisis personal, una enfermedad, una disyuntiva, o sea, ciertas mentiras en el sistema las vamos tolerando. Pero cuando viene una muy grande, entonces ahí tienes que responder. Porque las pequeñas las puedes pasar por alto. Bueno, puedo pasar por alto que los políticos roben, que mientan. Ya vamos por sentado que eso es así. Lo sobreentendemos y lo aceptamos tácitamente. Pero cuando las mentiras son muy gordas, cuando el robo es muy descarado, cuando la invasión es muy extrema, entonces eso requiere una respuesta. Pues eso es el despertar. Hay personas que frente a eso se rompen y se disocian más disonancia cognitiva. Y hay el que dice no, ya ha llegado el momento de afrontarlo. Eso es despertar. Y frente a eso tenemos muchos despertados cuando se acumula suficiente carga de energía. y ya. Y ya. Gracias por ver el video